Buenos días amigos televidentes, gracias una vez más por sintonizar Noticentro a las 11 de la mañana y comenzamos con las nuevas cifras de contagios con coronavirus para hoy miércoles aquí en Puerto Rico. Cuéntanos Jorge, buenos días. Buenos días para ti Mónica y buenos días para todos los amigos. Y comenzamos precisamente con los datos más recientes y oficiales de COVID-19 aquí en Puerto Rico según el dashboard del Departamento de Salud donde ya oficialmente sobrepasamos hoy la cifra de 4 mil casos únicos positivos para un total de 4 mil 23. Esto significa que ha habido un aumento de 88 nuevos casos en comparación con la cifra de ayer martes. En cuanto a los fallecimientos a causa del COVID-19, la cifra de muertes ahora oficial es de 140. Se reportaron dos nuevas muertes en las últimas 24 horas de un hombre de 85 años y otro de 80 de las regiones de Mayagüez y también de la zona de Arecibo. Del total de los 4 mil 23 casos únicos positivos, 2 mil 710 fueron recibidos a través de pruebas serológicas y 1 mil 303 de ellos o 13 de ellos a través de pruebas moleculares. Y en cuanto a las cifras de este gran total, pero dividido por las distintas regiones alrededor de todo Puerto Rico, la zona metropolitana o la región de San Juan sigue liderando con 1.142 casos oficiales confirmados por el Departamento de Salud. Muy cercano, la región de Bayamón con 775 casos. También la región de Caguas con 536. La región que menos casos presenta es la zona del este de Fajardo, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. La región de Ponce ya alcanza 541 casos positivos, mientras que la región de Aguadilla tiene 330 casos confirmados. Y en la región de Mayagüez, un total actualmente de 436 casos de COVID-19. Mónica. Mónica. Mónica.